Es para mí... ¡Sí! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Aha! ¿Una nueva moto? ¡Dame, dame! ¡Esta moto será mi! ¡Nomeo! ¡Ve tu daqui! ¿Cómo eres? ¡Adiós! ¿Qué haré ahora? Me cuido atrapar de un pantano ¡Oh! Voy a llamar a Max ¡Hola! ¡Max! ¡Estoy en problemas! ¡Me cuido atrapar de un pantano! ¡Está bien! ¡Ya voy! ¡Esperando! ¡Max! ¡Rescatame! ¡Me puede ser atasco aquí! ¡Oh! ¡Un segundo! ¡Ahora vamos! ¡A resolver este problema! ¡Sí! ¡Parece que no es tan fácil salir de aquí! ¡Ups! ¡Haz algo! ¡Así que! ¡Tomará mucho tiempo! ¡Un momento! ¡Está bien! ¡Vamos a intentarlo! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Me cuido sentado! ¡Déjame intentarlo! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Aquí terminamos, supongo! ¡Tenemos que llamar a nuestro papá! ¡Va a llamar! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ven! ¡Nos hemos quedado atrapados aquí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya voy! ¡Estoy yendo en este momento! ¡Uy! ¿Qué te pasó? ¡Dios mío! ¡Es una nueva moto, Max! ¡Ups! ¡No soy yo! ¡Es Cacho! ¡No soy yo! ¡Eres tu Max! ¡Muy bien! ¡Vamos a hacer algo! ¡Es buena que tenga una cuerda! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡O lo estamos haciendo! ¡Ven aquí! ¡Sí! ¡Ahora lava tus motos! ¡Lora primero! ¡Toma lo, Cacho! ¡Gracias! ¡Eso es listo! ¡Tomaré en la moto! ¡Tomaré en el pantano! ¡Toma todo! ¡Estoy aburrida! ¡Sí! ¡Mamá, se acerca! ¿Dónde? Porque te ves tan aburrida. No te aburras. Es para ti. ¡Genial! Y este es para ti. ¡Gracias! ¡Vamos a montarlo! ¡Sí! 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 ¡Entonces listo! ¡Sí! ¡Bien! ¿Qué debo hacer? ¡Oh! ¡Necesito llamar a Max! ¡Viva Bobo! ¡Hola! Max, me quedé atrapado en el pantano. ¿Qué tengo que hacer? Pero no tengo gancho. ¡Por favor, saquenme! ¡Oh, bien! ¡Papá, necesito ayuda! ¡Ayuda! Necesitamos hacer un super auto para rescatar a Katia. ¿Super coche? ¿Este se ve bien? ¡Perfecto! Creo que podemos adjuntarlo. ¡No! ¡Justo aquí! ¿Está bien? ¡Entonces está listo! ¡Sí! ¡Gracias, papá! ¡Hola! ¿Qué pasó, Max? ¡Catia! ¡Hay muchos diamantes aquí! ¡Diamantes! ¡Somos ricos! ¡Me cerramos toda la cuesta con diamantes! ¡Mío! ¡Mío! ¡No! ¡Mío! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es mi auto! ¡Mio! ¡Mio! ¡No mio! ¡Mio! ¡Mio! ¡No mio! ¡No mio! ¡Aquí hay otro! ¡Sí! ¡Ese es mio! ¡Sí! ¡Han! ¡Mio! ¡Mio! ah wow Orange, yellow, green, blue... What's that? Uh-oh! Wow! Wow, what is it? Oh! Did you see those wheels? Yes! They were like white, blue, green! Where did we find them? Oh, there! Yeah! Something is going on! Wow! Oh, the yellow one! Do you understand anything? Oh, again another one, the red one! What? What? Oh, crazy wheels! Oh, crazy wheels! Oh, crazy wheels! These wheels are everywhere! Yeah! Here they are! Yellow! Red! Orange! Blue! Wow! And the green one! Oops! Oops! Aaaaaah! 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 Max, come over here! I have an idea! Max, let's build a wall! And these wheels will not go throughout it! Woo-hoo! ¡Oh, yeah! 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 ¡Faster, faster! ¡Over here! ¡And the dog! ¡Dog, come over here! ¡A dog! We are safe now. That's for you. Thank you. Yeah. And now let's play. Yeah, let's play. Thank you. Yeah. Let's go, Blaze. Let's go. Let's go. Wow. Wee, 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 wee. Aha. Yeah. 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 Oh, yeah! Woo! Yeah. Oh, presumed. I'll beady. Yeah. Oh. Yeah. Oh. Oh, yeah. Oh! Man, rock. Oh, yeah. Oh-oh!